¿Cómo va este asunto de la regularización de los autos chocolate? Gracias, presidente. Bueno, ya se emitió un acuerdo para que se regularicen los carros que no tienen papeles, que han traído nuestros paisanos a sus familiares para ayudarles, porque no todos tienen para comprar un carro nuevo. Y así con estos carros ayudan, porque son camionetas para ir a la parcela, al campo, o carros para llevar a los hijos a la escuela o para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ya se emitió este acuerdo, se va a aplicar. Originalmente estaba pensado para la zona fronteriza, pero ya nos hicieron la solicitud también en Michoacán y decidimos también ampliarlo a Michoacán. Y ahora que tú lo estás planteando, porque nosotros le tenemos mucho afecto al pueblo de Nayarit, mucho, mucho, mucho afecto, porque ya lo dije, durante mucho tiempo se marginó a Nayarit. Entonces, me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit, la regularización de los carros que tienen familiares de paisanos, que además nos han ayudado muchísimo, paisanas, paisanos. Yo lo dije ayer, estoy seguro, a ver si conseguimos los ingresos hasta octubre, que es el informe del Banco de México, sobre remesas. Cuánto ha llegado a Nayarit es sin duda más que el presupuesto de Nayarit lo que envían nuestros paisanos. A lo mejor me equivoco, pero ahora lo vamos a ver. Un millón de dólares diarios. Sí, entonces son 365 millones de dólares al año, pues estaríamos hablando de 303 mil, 6 mil, como 10 mil millones de pesos. Ahora hacemos la cuenta. Casi cada familia de Nayarit tiene algún familiar viviendo allá. ¿Cuánto? 700 millones de dólares, 14 mil millones de pesos. 14 mil millones.